Buenas noches señoras y señores, buenas noches señores dirigentes de diferentes partidos que el día de hoy nos van a escuchar a las masas trabajadoras de la provincia de Berú y el distrito de Chao, departamento de la libertad. Estamos reunidos esta noche para hacerles saber que nosotros los trabajadores estamos vigilantes, nosotros los trabajadores estamos en pie de lucha, que no nos hemos quedado dormidos todavía. Estamos vigilantes y estamos siguiendo al pie de la letra todo lo que ustedes señores congresistas están haciendo. Por lo tanto, esta noche hemos venido acá, nos hemos reunido para hacerles saber que nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto de ley que ha presentado la comisión multipartidaria. Nosotros hemos trabajado un proyecto de ley, lo cual ha presentado el congresista Ledy Mazán. Ese es el proyecto que nosotros apoyamos. Por lo tanto, el día de hoy, nosotros hemos venido aquí para manifestar el respaldo absoluto al proyecto de ley presentado por el congresista Ledy Mazán. Compañeros, que los congresistas nos escuchen. Congreso, escucha, estamos en la lucha. Congreso, escucha, estamos en la lucha. Congreso, escucha, volvemos a la lucha. Congreso, escucha, volvemos a la lucha. Salvas compañeros. Asimismo, queremos hacerles saber a todos los congresistas que quieran sumarse y quieran ayudarnos a todas las masas trabajadoras y a que se llenan la boca allá en Lima, en el Congreso, diciendo que nos representan Nosotros somos el pueblo, a nosotros deben representarnos No representen a sus bolsillos, no representen señores a que quizás venga una persona y les proponga un trato No, nosotros estamos aquí para hacerles saber que gracias a nosotros están ocupando el lugar que están ocupando Ese es el mensaje que queremos hacerles llegar